Señor Secretario, pasemos al primer punto de la tabla, tenemos varios invitados, invitadas. Sí, señor Presidente, respecto al primer punto de la tabla, es iniciar la discusión en general y particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara el día 29 de julio de cada año como el día de Roberto Papa. Respecto a ese proyecto, una relación muy breve, el 18 de abril del año 2021, fue aprobado en la Cámara de Diputados con fecha 2 de junio, en la misma fecha fue remitido a esta comisión para iniciar su estudio y fue aprobado en la Cámara de Diputados en particular por 138 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Antes de iniciar la discusión de este proyecto de ley, señor Presidente, la señora Ministra, el señor Consuelo Valdés, solicitó hacer uso de la palabra. Eso, señor Presidente, lo que tengo que informar respecto a este tema. Está claro. Muchas gracias, señor Secretario. Señora Ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Senador Jaime Quintana, por su intermedio. También, señor Presidente, saludo a las senadoras y senadores que concurren a esta sesión, a los subsecretarios Max Pavés, Juan Carlos Silva, y a los respectivos equipos de trabajo y a todos los asistentes a esta teleaudiencia, telereunión. La verdad, señor Presidente, es que no puedo más que sumarme a las palabras de reconocimiento que contempla este proyecto, de las autoras, diputadas Carolina Marzán y Camila Rojas, por todo lo que ha significado Roberto Parra para la conformación de las identidades en torno a la cultura popular de nuestro país, y desde las más diversas disciplinas, territorios, aristas. En efecto, Roberto Parra es un talento artístico potente, genuino y versátil. Músico, cantautor, folclorista, poeta, dramaturgo. La verdad que a Roberto Parra le debemos la cuecachora, el jazz huachaca, como creaciones de lenguaje, pero también como un puente que tendió desde la tradición bohemia a las nuevas generaciones y que hoy ya no son tan jóvenes, pero quienes han reaprendido esta fusión de folclor y modernidad, amplificando su conocimiento y legado. Le debemos, entre otras, quizás las más destacadas y conocidas, las famosas décimas de la negra Esther. Texto que luego Andrés Pérez, otro artista tan tremendamente talentoso, y el gran colectivo, el gran circoteatro, convirtieron en una de las obras emblemáticas de la historia del teatro chileno y que todavía no nos cansamos de aplaudir. Nuestra institucionalidad cultural lo reconoció en forma póstuma, con la orden al mérito artístico-cultural Pablo Nerí Menúa, el año 2005, la que le fue entregada a su viuda, la también cantora y folclorista Catalina Rojas. Dedicar en su homenaje el 29 de junio, fecha de su natalicio, como día del folclor urbano Roberto Parra, sin duda es un justo reconocimiento a su genio creativo y una forma de poner en valor, además, las identidades urbanas que él tanto contribuyó a poner en su sitio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Se ofrece la palabra. No sé si está alguno de sus autores, que le había avisado la diputada Marzán. Bien, si no hay nada más que agregar, ponemos en votación, señor secretario, en general y particular. Además, estamos a tiempo para sacar el 29. El proyecto de ley es un proyecto de artículo único, que tiene por objeto declarar el 29 de junio de cada año como el día del folclor urbano Roberto Parra, y agrega el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que se promoverá durante ese día toda clase de acciones educativas, de distribución, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con la declaratoria que contenía el necesito anterior. Recordamos solamente la comisión que el día 29 de junio, como lo ha señalado la señora ministra, corresponde al día del nacimiento del posguerista Roberto Parra, y además corresponde que fue un tema que se escuchó durante su tramitación en la Cámara de Diputados a las celebraciones de San Pedro y San Pablo, el día 29 de junio. En votación, entonces, en general y en particular, este proyecto de ley. Senador Montes. Yo voto a favor sin ninguna duda. Creo que todo lo que sea darle un valor a creaciones chilenas, a talentos chilenos y a potencialidades que tenemos, es muy importante destacarlo. A Roberto Parra a mí me tocó conocerlo y leerlo también. La verdad que todo lo que ha dicho la ministra es realmente muy potente. Es un filósofo, además. Él tiene una cierta forma de percibir la profundidad de la vida y la forma de entender las relaciones humanas, la convivencia humana. Y yo me tocó trabajar con Catalina Palma, su esposa, y algunas cosas con él también. Y creo que son unos creadores que poco han habido entre nosotros de esa envergadura. Y mientras estaba en vida, no se lo valoró todo lo que él era, todo lo que representaba. Y no me cabe duda que es una manera de destacarlo y además de aprender permanentemente lo que él enseñó. Voto a favor. ¿Lenadora, aprobó usted? Bueno, presidente, voy a votar a favor y quiero también saludar a las emocionantes, a la diputada Marzana, a la diputada Camila Rojas, y también al ministerio que se ha hecho parte en esta discusión, porque como algunas mociones muchas veces actúan muy en solitario. Pero el que hoy tengamos a la ministra, al subsecretario, da cuenta también de que la institucionalidad hoy día de la cultura, las artes y el patrimonio, entiende en que debemos ser capaces de avanzar como un derecho y que iniciativas como esta contribuyen también a la construcción de una facilidad en el acceso, a poder mostrar las experiencias creativas, desde la definición de un día hasta un marco mucho más institucional para la cultura y el patrimonio que es muy importante en nuestro país. Si este día nos ayuda también a la reflexión respecto de la discusión de cuál es el tipo de promoción de la cultura, es siempre un aporte. Así que voto a favor. Presidente, señor Quintana. Sí, voto a favor, señor secretario. Perfecto, voto a favor. Terminada la votación, señor presidente, porque el senador García, que estuvo al comienzo de la sesión, no lo veo. No lo veo. Entonces, que había aprobado... El senador García, porque no tiene que ser un diablo. Perfecto. Queda entonces, presidente, aprobado en general y en particular el proyecto de ley que declara el día, establece el día 29 de junio de cada año como el día del doctor Urbano, Roberto Paz. La noticia en la ciudad de Dios, que ha sido un desastre. La noticia en el día 3 o de cada año. Todo lo veo. ¡Gracias!